¿Cómo están? Estamos en un nuevo video Bueno, esta vez estamos en Payback En el juego tan chido Bueno, esta vez es un video Porque me han vuelto un crack en este juego Soy como ninja, pero en este juego Bueno, no tanto, soy como Lolito La verdad, no sé Yo también juego Fortnite, pero No me gusta subirlo Soy yo No sé La verdad Así que empecemos, ponganme una música chitoris Van a ver lo bueno que soy Sin hablar, así que enseguida ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!